¿Qué pasa gentocilla? ¿Cómo estamos? Estamos en Rainbow Siege. En esta serie voy a mirar de hacerme los accionarios de entrenamiento. Cuando compré el juego hace dos días me hice el primero en difícil, pero bueno, voy a repetirlo ahora para grabarlo y a partir de allí ya seguiré haciéndome los siguientes que se desbloquean cada vez que termina ser anterior. Básicamente las dificultades que tenemos son normal, difícil y realista. Yo pues he decidido hacérmelos en difícil y si veo que luego puedo, pues en realista, pero empezaré en difícil. Cuando jugué la primera vez me costó bastante y... Bueno, la verdad es que ya voy a contar la historia, pero... No me deja saltar el vídeo. Ahora. Sí, queremos saltarnos el vídeo. Básicamente ya cuando empecé a jugar la primera vez ya morí un par de veces porque no sabía cómo funcionaban los controles. Ahora ya un poquito mejor tras jugar online un poquito. Y aquí básicamente tengo que eliminar a todos los enemigos. Así que vamos allá. Este sé que está aquí. Y ahora pues, para demostrar un poquito, aquí era el... Ah, no lo tengo. Vale. Vale, este está muerto. Otro menos. En este, pues claro, aquí porque me sé los enemigos dónde están. Me sé porque ya me he pasado esta misión justamente. Pero bueno. No he jugado las siguientes, así que supongo que... Las siguientes no irán tan bien. Aquí no queda ninguna más, ¿vale? Teóricamente si le doy a la G... ¡Ah, no! Aquí tiene una granada, mierda. No era esto lo que quería. Seis. Mi robot. Vamos a ver un momento. Con el robot. Tenemos... Uno aquí. Uno aquí. Tenemos uno allí. No sé si es solo uno. Uh, ahí hay otro. Me lo ha matado. Ah, me queda... Bueno, no pasa nada, sé que está allí. Yo he localizado a... ¿Cuántos? Uno, dos, tres. Vale. ¡Wow! No lo esperaba ese. La verdad. No, 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 no. Vale, misión cumplida. Perfecto. Bueno, es fácil. La primera se suene y también porque me sabía la misión ya. Ya la había hecho anteriormente, por eso no cuenta teóricamente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nada, primera misión cumplida. Cortita, un vídeo cortito, pero bueno. El siguiente vídeo será la segunda misión. Hasta luego.